Hola gente linda, ¿cómo están? Bueno, paso a dejarles los arcángeles que las protegen dependiendo del día que nacieron. Para eso van a tener que apelar a la numerología, sumar todos los numeritos de su fecha de nacimiento. Por ejemplo, pongo una fecha, el 22 del 9 de 1989. Tienen que sumar 2 más 2 del 22, más 9 del mes 9 de septiembre, más el año. ¿No? 1989 es más 1, más 9, más 8, más 9. ¿Se entiende? Yo abajo en la cajita de descripciones les voy a dejar este ejemplo. Tendríamos 4, 13, 23, 40. 4 más 0, 4. ¿Sí? Esta fecha daría que esta persona tiene un número 4. Si, por ejemplo, les quedara un 11 o un 22, no lo tienen que sumar. Esos son números maestros, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. Si te quedó un número 1, el arcángel que te custodia es el arcángel Raguel. El nombre de este arcángel significa el amigo de Dios y es el responsable de cumplir la voluntad de Dios e introducirla en las relaciones humanas. Este arcángel ayuda a crear paz en la interacción entre personas, así como en la interacción de las personas consigo mismas. Si sos un número 2 o un 11, el arcángel que te custodia es Uriel. Su nombre significa Dios es mi luz y está asociado con la sabiduría y la verdad. Este arcángel puede ayudar a traer el conocimiento, la sabiduría y la luz a la oscuridad, liberando los recuerdos dolorosos y haciendo que la decepción se convierta en victoria. Si sos un número 3, arcángel Jofiel. El nombre significa belleza de Dios y es obviamente, como su nombre indica, el ángel de la belleza, no solo de la belleza física, sino también de la espiritual. La misión de este arcángel es traer la belleza a la vida de las personas, la belleza de pensamientos, de sentimientos, belleza del hogar y, por supuesto, la belleza del ser. Si sos un 4 o un 22, el arcángel es Janiel, que significa la gracia de Dios. Es el canal entre el ser humano y Dios y proporciona protección a aquellos que buscan la iluminación. Este arcángel proporciona sensibilidad, amor y gozo, iluminando las almas cuando tienen miedo, están estresadas y cuando las preocupaciones se hacen con el control de la persona. Vamos al número 5, Jeremiel. Arcángel significa la misericordia de Dios y se asocia con las visiones proféticas, los sueños psíquicos y la evaluación de la vida. Este arcángel ayuda a las almas de los vivos y los muertos a ver sus acciones y a aprender de sus errores. Número 6 o 33. Arcángel Miguel. El nombre de este arcángel significa quien es como Dios y es el líder del ejército de ángeles del cielo. Este arcángel es el primer encargado de eliminar la maldad, las energías negativas y agotadoras de la vida y protege a las personas del mal. Número 7. Arcángel Rafael. Significa Dios sana y es el sanador del reino angelical, ayudando a solucionar los problemas físicos, mentales y espirituales. A este arcángel se lo ve como el guardián de la humanidad y el médico divino. Cisos 8. Arcángel Raciel. El nombre significa el secreto de Dios y es considerado el más cercano a Dios. Este arcángel es el patrón de la justicia y el protector de los legisladores, abogados y jueces. Raciel es el que posee el conocimiento del universo y puede ayudar a recordar el conocimiento que se ha almacenado a lo largo de los años. Y por último, número 9. Arcángel Ariel. Significa el león de Dios y es el patrón de la naturaleza, de todos los seres que habitan en ella y de los elementos, ya sea fuego, tierra, agua o aire. Este arcángel es el protector y sanador del mundo natural y ayuda a la gente a acercarse a la naturaleza sin destruirla. Los arcángeles no son los ángeles guardianes directos, ellos ordenan y supervisan el trabajo de los ángeles guardianes. Si los invocas cuando necesitas ayuda, recibirás las pautas que necesitas para solucionar tu problema directamente de tu arcángel o de los ángeles que están bajo su mando. Pídeles ayuda siempre que lo necesites, ellos están ahí para protegerte, cuidarte y darte el consuelo que precisas. Namasté.